Música Varios estudios estadísticos muestran que el consumo de 100 a 200 ml de vino tinto diarios disminuyen el riesgo de muerte a causa de infarto de miocardio. Este efecto protector únicamente se produce en varones mayores de 50 años. Las mismas estadísticas reflejan que en cuanto se sobrepasa esta dosis de vino, aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y se favorece la aparición de muchas otras. La posible acción beneficiosa del vino tinto se ha atribuido a los flavonoides, de tipo fenólico. Estas sustancias proceden de la uva y de su piel y le otorgan el típico color rojizo al vino tinto. Su acción consiste en impedir la oxidación de las lipoproteínas y con ello el depósito de colesterol en las arterias, conocido como arteriosclerosis. Las frutas en general, y sobre todo la uva en particular, son las mejores fuentes naturales de flavonoides. Es decir, que lo poco de bueno que pueda haber en el vino procede de la uva. Resulta pues mucho más saludable para el corazón y para todo el organismo el comer directamente las uvas o beber su jugo. Además de flavonoides, en el vino podemos encontrar taninos y polifenoles, que son antioxidantes que ayudan a luchar contra los radicales libres. El resverastrol presente en el vino podría estar además relacionado con un menor riesgo de inflamación y coagulación de la sangre, lo que tendría un efecto preventivo sobre el desarrollo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, estudios posteriores indican que el posible efecto beneficioso de esta sustancia sobre el metabolismo es prácticamente nulo en individuos sanos.